Curiosidades de la película con más nominaciones al Oscar de este 2023, así es, hablo de Everything Everywhere All At Once. Solo un equipo de 5 personas crearon más de 500 efectos visuales que se usan en la película, además de que estas personas no asistieron a ninguna escuela para aprender a hacerlos. Todos ellos aprendieron viendo tutoriales en YouTube y practicando, por supuesto. Algunas de las nominaciones de la película son Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Dirección, Mejor Guión Original y Mejor Banda Sonora. La película costó tan solo 25 millones de dólares y ha recaudado más de 100 millones a nivel internacional, convirtiéndola en un gran éxito. El director Daniel Kwan usó una cámara de bolsillo para grabar todos aquellos lugares en los cuales caminaba. Dichos lugares se pueden ver en las escenas en las que Evelyn viaja entre universos. Los Daniels llevaban planeando esta película desde el 2010 y la grabaron en tan solo 38 días. El sonido que se escucha cuando Evelyn usa el golpe del meñique es una referencia al sonido que se escucha cuando lanzas a alguien fuera del escenario en Smash Bros. En la escena del multiverso podemos ver más de 60 universos distintos donde podemos ver a Evelyn como un alien, un jarrón, un humano con cabeza de gato, un hombre preso, una estatua, unas uvas, un cachorrito y un dibujo 2D. Cuando comenzaron a escribir el guión tenían en mente a Jackie Chan como protagonista. Pero los aliens pensaron que un protagonista mujer sería mejor para que pudiera tener mejores relaciones familiares. El actor Hugh Kwan tenía más de 18 años sin actuar y ahora está nominado a un Oscar. El ojo que vemos muchísimas veces en la película tiene un significado más profundo de lo que parece ya que este representa todo lo contrario al bagel que podemos ver en esta misma. Ya que el bagel es negro y blanco por dentro y el ojo es blanco y negro por dentro. Esto siendo una referencia claramente al ying y al yang. ¡Suscríbete al canal!